Buenas tardes, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en nuestro espacio en meditación con una nueva palabra viva. Les saluda, mi nombre es Fernanda Sauceda y el día de hoy me encuentro acompañada de mi hermana Berta. ¿Qué tal se encuentra, hermana? Hola, María Fernanda, gracias al Señor, bendecida, como siempre digo, agradecida con el Señor que toma bien poner su mirada de amor sobre cada uno de nosotros y poder permitirnos que transmitamos su palabra. Así es, nos encontramos el día de hoy muy gozoso, muy alegre de compartir este espacio con cada uno de ustedes. Hermanos, hemos venido viendo en estos días un mensaje que el Señor nos ha estado dando repetidamente, hermanos, nos está diciendo, no basta solo con la oración, no basta solo con clamar, tenemos que llevar también a la acción, debemos actuar, ayudar al necesitado, redescubrir nuestro llamado. El hermano José Luis Parada nos decía ayer, redescubrir ese llamado. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Pero a veces no descubrimos ese llamado por una cosa y es porque tenemos miedo. El Señor el día de hoy nos quiere decir que no tengamos miedo y por eso desde ya vamos a ponernos en un momento de oración. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que se empiece a mover en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y decimos, ven Espíritu de Dios a posarte en cada uno de nosotros. En este día sabemos que te estás manifestando en nosotros, sabemos que te estás manifestando en nuestra hermana Berta, a quien has preparado con un mensaje, una palabra viva que venga y que nos llene de gozo, de alegría y que nos aleje del temor. Sabemos, Santo Espíritu, que tú la estás tomando como instrumento. Te quiero pedir que tomes también a todas las personas que están escuchando este mensaje en este momento y a todas las personas que lo van a escuchar en la repetición. Quédate, Señor Jesús, con esta Honduras que tanto necesita, esta Honduras que clama tu presencia, pero esta Honduras que está dispuesta a dejar el miedo a un lado y a empezar a actuar. Actuar como tú actúas, Señor, como tú actuarías si fueras cada uno de nosotros. Quédate con cada uno de nosotros. Te agradecemos desde ya por este mensaje que nos tienes preparado mediante nuestra hermana Berta. Quédate con ella, quédate con su familia, quédate conmigo, quédate con todos los de producción de este programa, Señor. Te agradecemos por tu presencia y desde ya te agradecemos por los frutos que vamos a obtener mediante este programa. Amén. Bien, bendito sea el Señor. Por este espacio de Palabra Viva, el Señor siempre está buscando ser el primero, siempre está constantemente buscándonos porque tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener un oído atento a lo que el Señor quiere decirnos. Sé que muchos de los que hoy están con nosotros en este espacio de meditación, en este espacio de Palabra Viva, están sufriendo. Sé que hay muchos que están viviendo situaciones difíciles. Ya llevamos casi cuatro meses, creo que de aquí al 15 ya estaríamos cumpliendo los cuatro meses viviendo en esta pandemia, en esta situación que nunca nos imaginamos vivir, en donde a todos nos ha cambiado la vida de diferente manera. Yo estoy segura que ninguno de los que me están viendo o me están escuchando pueden decir que no les ha cambiado la vida. A todos nos ha cambiado la vida. A unos se las ha puesto mucho más difícil, pero en general a todos nos ha cambiado la vida. Pero ¿qué pasa? A casi cuatro meses de esta situación es necesario que nosotros hagamos un alto y que en nuestras oraciones empecemos a incluir la oración en silencio para poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Normalmente hemos estado durante esta pandemia pidiéndole al Señor que pare. Y está bien, está bien pedirle al Señor que esta situación se detenga, pero también es importante pedirle al Señor que nos vaya diciendo cuál es su voluntad ante esta situación. Para el cristiano no existe la suerte ni tampoco existe la casualidad. Todo está bajo un propósito de Dios. Usted, hermano, que me está viendo, que me está escuchando, ya le preguntó al Señor cuál es la voluntad que él tiene, cuál es el propósito que él tiene en relación a lo que hoy está viviendo. Es necesario en este tiempo poner un alto y redescubrir, como ya nos ha dicho nuestro hermano José Luis el día de ayer, un nuevo llamado, en esta nueva situación, en esta nueva normalidad, porque esta es una nueva normalidad. Tenemos que redescubrir cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo el día de hoy. Dios en medio de toda situación que vivimos nos quiere decir algo. Nos está llamando ya sea a retomar lo que habíamos dejado atrás de una manera diferente, o tal vez nos está llamando a un nuevo inicio, a algo nuevo. Es tiempo, hermanos, de un nuevo comienzo, con lo que hoy podamos recomenzar y hacerlo con la mirada puesta en el Señor, con optimismo, sabiendo que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Es una promesa de Jesús y nosotros creemos en las promesas del Señor. Hoy el Señor te viene a decir, a ti que estás sufriendo, a ti que estás viviendo situaciones difíciles, que tal vez hay desesperanza, que tal vez hay falta de fe, que tal vez hay frustración, decepción, el Señor hoy te está diciendo, no tengas miedo. El miedo, hermanos, es una emoción natural en los seres humanos. Todos experimentamos miedo. Un niño de dos o tres años no sabe el concepto de lo que es el miedo, no sabe cuál es el símbolo del miedo, porque no existe un símbolo. Los papás no nos dedicamos a explicarle a los niños qué es el miedo, pero el niño sabe identificar cuándo tiene miedo y sabe decirle a su mamá y a su papá cuando lo tiene. El miedo en nosotros, hermanos, provoca una inquietud, provoca desagrado y rechazo ante una amenaza o un peligro, pero también el miedo, hermanos, como nos dice el Papa, es una alarma que nos está ayudando a prevenir situaciones peligrosas y nos ayuda a contrarrestarles y a tomar decisiones a tiempo. Pero también, hermanos, el miedo nos puede llevar a paralizarnos, a ver la realidad de una manera errónea, puede llevarnos a tomar, a impedirnos tomar buenas decisiones, incluso nos puede obligar a retroceder en vez de ir hacia adelante. Y el peor de los males es que nos impide el poder disfrutar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Desde mi experiencia de vida me ha tocado vivir miedos que son reales y miedos irreales, porque hay miedos reales y miedos irreales. Hay miedos muy pequeños y miedos muy grandes. Uno de los miedos reales que me ha tocado vivir es que es en la situación cuando en mi barrio se instalaron las maras. Yo sé que muchos de los que hoy me escucha también viven esta misma situación y eso provocaba guerras entre ellos y nosotros estábamos en medio de esta guerra. A diario teníamos que vivir tal vez saliendo de la iglesia que se escuchaban los tiros entre ellos, o saliendo de la escuela los niños, en el caso mis hijos del colegio, o saliendo del trabajo se escuchaba los problemas entre ellos y el miedo. Obviamente mi temor era que estuviéramos en medio de esta guerra y nos alcanzara una bala. Este era un miedo real, una situación que me llevó a tener tanto miedo, que me estaba angustiada, me llegó a quitar el sueño, cada vez que sonaba mi teléfono, me preocupaba pensando de que algo le había pasado a mi familia, hasta que llegó el momento, en un momento en que me cansé de sentir tanto miedo, tanta angustia. Y frente a Jesús, en la Eucaristía, le puse esta situación en sus manos y le pedí que me diera mucha paz, que me quitara ese miedo porque me estaba quitando mi vida, el disfrutar mi vida. También he tenido miedos irreales, que me imagino que muchos de los que me están viendo y escuchando también los han sentido, como poder sentir que vamos a padecer de una enfermedad incurable, que van a secuestrar a nuestros hijos, que nos puede pasar algo en la calle si salimos. Muchos probablemente hoy tengamos miedo de salir y creer que inmediatamente nos vamos a contagiar. Todos experimentamos miedos y saben, muchos cometemos el error de guardar el miedo como un tesoro. No lo queremos sacar, no queremos demostrarlo, pero lo andamos cargando y estamos sufriendo por él. El Señor conoce todo de nosotros y conoce perfectamente nuestra tendencia a tener miedo. Y aún así nos pide, y por eso nos pide, no tengan miedo. Pero yo estas palabras, más que un no tengan miedo, lo que nos dice es, tengan fe, crean en mí. El Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 10, versículos del 28 al 33, nos dice, No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les diga al oído, pregónenlo desde los azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajaritos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en estos breves versículos, nos podemos dar cuenta cómo Jesús repite tres veces, no tengan miedo. No tengan miedo a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Este es un mensaje que se ha dicho hace más de dos mil años y que el día de hoy se actualiza. Un mensaje que urge que nosotros escuchemos y que pongamos oído atento a estas palabras. No tengas miedo, porque el poder de Dios es infinito y superior a cualquier poder humano y a toda amenaza. No sé, mi hermano, cuál sea la situación que pueda estar pasando, si está viviendo miedos reales o irreales. No sé cuáles sean sus temores. Tal vez tenga miedo a estar solos, muchos están solos en este momento. Miedo a lo que ha de venir, miedo al fracaso, miedo al sufrimiento, a la enfermedad, al dolor, a la muerte. Vivir con miedo, queridos hermanos, es agotador y se nos puede ir la vida. En miedos. Y podemos dejar de pasar grandes oportunidades por estar pendientes de nuestros miedos. Recuerde que el miedo nos ayuda a prevenir. Sí, nos ayuda a prevenir. Pero también nos puede llevar a paralizarnos. El miedo que me ayuda a avanzar, que me recuerda que mi vida depende de Dios. Yo siento miedo, inmediatamente busco al Señor. Este miedo viene del Señor, porque me está recordando que yo no puedo sola, que yo dependo de Dios. Pero el miedo que me paraliza, el miedo que me estanca, el miedo que no me deja de vivir, que me angusta, que me angustia, viene del diablo. Y lo que busca es destruir lo que Dios ama. ¿Y sabe qué es lo que Dios ama? Quiero invitarlos, hermanos, para que en esta semana nos tomemos un espacio, nos sentemos a meditar, hagamos un alto en nuestra vida, nos pongamos en oración, y podamos ver la situación que estamos viviendo y que podamos reconocer qué cosas a las que les estamos teniendo miedo son reales y qué cosas no son reales. ¿Cuál es la fuente de nuestros miedos? ¿A qué nos está llevando? ¿Qué estoy haciendo para vencerlos? Y sobre todo los quiero invitar a que en esta semana hablemos con Dios y le contemos al Señor lo que estamos sintiendo. Él está presto a escuchar que usted le diga lo que está sintiendo, porque Él quiere ayudarnos. Después de la muerte de Jesús, nos dice la palabra que los discípulos estaban encerrados por miedo. Tenían miedo que los mataran, tenían miedo de correr lo mismo que le había pasado a Jesús y morir por la causa de Jesús. Tenían miedo, estaban encerrados. Pero la palabra nos cuenta que luego de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos salen sin ningún miedo a predicar la palabra del Señor. Aquellos que en algún momento los tenían encerrados, después llenos del Espíritu Santo los lleva a proclamar eso mismo a lo que ellos tenían miedo de decir. Hoy nosotros, hermanos, estamos en medio del encierro, estamos en un encierro porque es para prevenir situaciones más difíciles. Sí, pero nuestro espíritu, nuestra vida espiritual no está encerrada. Debemos dejarnos amar con Dios, amar por Dios, debemos dejarnos llenar por el Espíritu Santo y confiar en todo momento en Dios. Y sobre todo estar convencido de su amor infinito que nos ayuda a perseverar. Hermanos, el Señor le dice no tenga miedo. Yo quiero dejarlos con un lema y que durante lo que resta esta semana usted pueda decir, esta semana voy a vencer mi miedo. Bendito sea el Señor, en este momento los voy a invitar a que puedan ahí en donde están cerrar sus ojos. En primer lugar, vamos a bendecir y alabar al Señor por su palabra, que hoy nos invita a no tener miedo. Pero creo que la invitación más grande que el Señor nos hace a través de su palabra es a tener fe y a confiar en Él. Bendito sea el Señor por tu palabra, bendito sea el Señor porque hoy vienes a hablarme para que yo pueda seguir adelante, para que pueda ver esta nueva normalidad con optimismo, para que yo pueda vencer mis miedos y sobre todo, Señor, pueda confiarme plenamente en tus manos, que yo pueda descansar en ti. Bendito y alabado sea, Señor, porque siempre estás primereando, siempre estás buscando la manera, Señor, de hablarme y de hacerme seguir adelante, de levantarme. Te bendigo, te alabo, Señor. Y te pido la gracia del Espíritu Santo para que durante esta semana y todas las semanas que vengan, Señor, yo pueda estar en tu gracia venciendo en todo momento el miedo. Amén. Bien, hermanos, entonces el Señor hoy nos dice no tenga miedo. Yo le diría, hermanos, no tenga miedo a tener miedo porque ya nos decía en la prédica, es una emoción natural del ser humano, pero que ese miedo no nos paralice. Eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Somos humanos, podemos sentir miedo, pero que ese miedo no nos paralice, sino más bien que nos lleve a aumentar nuestra fe. Y de esa manera poder sobrellevar cada situación que se nos presente en nuestra vida de la mejor manera, siempre de la mano del Señor, porque ya nos decía en la prédica nuestra hermana Berta, el Señor nos ama, nos ama, y no le tengamos miedo al hombre, a la situación, a lo que no se nos presente, sino más bien tengamos fe. Entonces, hermanos, nos encontramos nuevamente el día de mañana a esta misma hora, en este mismo medio. Si usted tiene algún hermano con el que quiere compartir esta prédica que el día de hoy no la ha podido escuchar, se repite a las diez y media de la mañana, de lunes a viernes también. Y si no, nos puede encontrar en el canal de YouTube de Suyapa Medios. Usted busca Palabra Viva y ahí nos va a encontrar también para que usted transmita este mensaje. Pero por hoy, esto ha sido todo. Nos despedimos, hermana Berta. Bendiciones, queridos hermanos, que la palabra haya llegado a su corazón y que lo motive a un cambio. Sí es. Y antes de despedirnos, entonces, dedicamos un momento a nuestra Madre Santísima diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz y bendecida tarde, hermanos. Nos encontramos mañana nuevamente con una nueva Palabra Viva. Gracias. Gracias.